Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que nuevamente la polémica se hace presente en el mundo del espectáculo y esta vez los protagonistas serían nada más y nada menos que José Manuel Figueroa y Ana Bárbara. En esta oportunidad les digo que tal parece que José Manuel Figueroa está buscando pues lograr el reconocimiento como autor de una canción en particular y por esa misma razón entonces él estaría dispuesto a hacer todo lo posible e incluso llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que se cumpla su meta, es decir, que se demuestre que esa canción él la escribió y así lo asevera él, asegura que él es el autor de dicho tema. Este tema musical en la polémica como tal de la que estamos hablando lleva por nombre Fruta Prohibida, es el mismo incluso que Ana Bárbara en su mismo momento asegura que ella escribió hace algún tiempo y que hace muchos años atrás algo la inspiró a hacerlo. Ahora este tema entra pues en una disputa que ya incluso podemos decir que lleva algo de tiempo esta serie de señalamientos y al cuestionar recientemente a la cantante sobre las declaraciones que hizo su ex pareja pues Ana Bárbara estuvo también mostrando su posición y estuvo revelando que ella fue la que escribió el tema hace casi 20 años atrás y que fue dedicado para una persona que apareció en su vida sin ella esperarlo. Ella asegura esto mientras que entonces el cantautor también asegura que él es el autor de este tema, pero además Ana Bárbara asegura entonces que ella está acostumbrada a representar a las mujeres, a empoderarlas y por eso a misma razón ella defiende el hecho de que pudo haber escrito este tema en particular que es una canción tan poderosa como la que estamos hablando que se llama Fruta Prohibida y que justamente esto ha generado muchísima polémica actualmente. Sobre esta canción entonces Fruta Prohibida pues también el intérprete José Manuel Figueroa estuvo dando su posición, dando sus declaraciones por su parte pues asegurando que él tiene las pruebas necesarias para demostrar que él sería el autor entonces de este tema y no Ana Bárbara. De hecho pues él reiteró que lo único que él desea es el reconocimiento de este hecho de que él es el que escribió la canción y no tiene ningún tipo de idea o pues ganas de recibir algún tipo de rectificación monetaria. Es simplemente que su nombre lo represente y que no pedía incluso ni siquiera las regalías atrasadas, que a futuro él no pedía absolutamente nada más que que su nombre allí apareciera, que lo que pide es el reconocimiento de la obra por si en algún momento él decide también grabarla. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto, ven dejando sus comentarios, quién tiene la razón para ustedes y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.